Mi día empezó con paz Imaginas de ayer Delirios forman parte de un gran placer Insisto en que no tengo nada que perder Hoy pienso que no puedo darte Lo que tú quieres Escúchame, voy a estar Desfrase estos errores si uno lo vuelvo a hacer Mi mundo está detrás de todo el porqué Los ánimos no ayudan a sanar mi fe Es lo que no puedo dar Lo que tú quieres Escúchame, voy a estar Escúchame, voy a estar Tres frases, dos errores si uno lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Mi mundo está detrás de todo ¿Por qué? Tres frases, dos errores si uno lo vuelvo a hacer Tres frases, dos errores si uno lo vuelvo a hacer Eres frases, dos errores si uno lo vuelvo a hacer